Una L de hombre. El control de quien ha pagado, los intolerantes para los menús, los menores, las tallas de camisetas, las sudades que hemos hecho. Es la entrega de Bártulos de la Peña El Rescate, una peña que nació en 2019 y que cuenta los días para vivir su segunda vaquilla. Es una pasada. Esperemos volver a revivir los del 2019 porque los socios han sido un acogimiento buenísimo. Supongo que este 2022 va a ser igual o mejor. Entonces hemos mantenido socios, seguimos teniendo lista de espera, espectacular. La verdad es que es un poco lío porque tenemos mucha cosa, pero al final nos vamos apañando. Tenemos camisetas de las nuestras, de las propias de la Peña, ¿vale? El Rescate Teruel, jugando con ese T. Dame una Ángel de Interpeñas. Esta no es la regalada de Interpeñas, digamos que para todos los socios que son de alguna Peña tendrán una camiseta igual. Esta es la... Tenemos dos logos, uno que es el pirata, por así decirlo, ¿vale? ¿Para niños? Para niños y para adultos igual. Y luego tenemos, a ver, por ejemplo, esta, que es con el logo de la Peña, la original. Esta que es fácil, que acabe un poco rosa, ¿no? Yo esta no me la pondría en maquilla, la verdad. Pero bueno, cada uno para gustos colores. Hoy es día de pagos, recogida de camisetas y escudos y de, sobre todo, mucha ilusión. Estos llegan a la Peña y me revolucionan el gallinero. Y me lo revolucionan entero. Los jóvenes, los jóvenes. Me agitan el avíspero. A ver, me han elegido porque a la vista está, ¿no? Es un... Aparte de la capacidad de palabra que tengo, pues claro, hay que dar una imagen y... Y claro, esta gente no reunía los requisitos, solamente los requería yo. Este es el sobre de este año, ¿vale? Con el escudo de este año. ¿Rosa? Rosa, nos pareció un color bonito, ya ves. Este es el más chulo, que no sé, yo creo que te deberías de llevar uno, ¿eh? ¿Cómo me puedo dar un módico? El precio de 15 euros es un escudo que tenemos para la casaca, ¿vale? Para la parte de atrás. La peña tiene dos escudos, dijéramos que es el que estás viendo, el que es el oficial. Y este que hicimos como más agresivo, más guay. Tenemos lo que es la entrada a la merienda porque por el aforo es necesario controlarlo y no todas las peñas entran. Y dentro de nuestros socios se les tiene que dar una entrada para precisamente controlar ese aforo. La pulsera para el significativo que es miembro de la peña. Y luego los diferentes tiques de comida que tenemos, pues para las comidas que da la peña, para los sábados, el domingo y el lunes. Cirilo es hostelero y servirá la comida para esta y otras dos peñas de Teruel. Que después de dos años, pues con muchas ganas. Yo y espero que de los demás. Pero bueno, siempre con la duda de económicamente cómo saldrá, ¿no? Al fin y al cabo el dinero para gastar va a ser menos. De hecho, llevo ya haciendo varias barras y varios eventos y el dinero se termina antes que antes. ¿Cuánto cuesta esto? Pues mira, esto es por un módico precio. Estos son siete cubatas, 30 euros. Vale un precio muy bueno. Y mal que hemos estado ahora la economía, es algo importante. ¿Hay ganas de fiestas? Muchísimas. Después de tanto tiempo lo que hemos pasado, tantos años sin vaquillas, todo se junta y al final ganas de por sí siempre hay. Pues ahora si llevamos ya estos años sin vaquillas, pues todavía más. En la fila se perciben las ganas que tienen los 400 socios de esta peña por que llegue ya este sábado de vaquilla. Porque ya llevamos casi tres años sin fiesta. Después de este parón. ¿Qué vais a hacer? ¿Salir el viernes y no aparecer hasta el lunes? Ojalá, ojalá. Tenemos niños, entonces disfrutaremos de día. Voy a recoger los bártulos y bueno, para ir preparando toda la vestimenta. ¿Qué os vais a llevar? ¿Lo sabéis? ¿Qué os van a dar? Pues no, la verdad que no. Camisetas y un poco indumentaria. Incluso también para aquellos que todavía no saben lo que viene por delante, es la primera vaquilla para el pequeño Salva. Nació el 6 de julio. Nació el 6 de julio, todavía no tiene el añito. El año pasado hubieran sido las ferias, que no se pudo disfrutar nada en absoluto. Y bueno, pues ahora que va conociendo el mundo, le sorprenden todas las cosas, pues supongo que las vaquillas se quedarán boquiabiertas. O sea, que es vaquillero de nacimiento. Va a ser vaquillero porque sus padres y su familia siempre han sido muy vaquilleros. Y se lo vamos a inculcar desde pequeño para que pueda disfrutarlas. ¡Viva la vaquilla! ¡Viva la vaquilla!